Para Javier, ¿cuál sería? ¿Algún personaje del juego de los que tú ya asumió? En este me gastaba y tenía tres hijos. John Nieves. John Nieves. Me encanta John Nieves, o sea, aparte porque es moderno. A ver, ya no tengo un prototipo, ¿eh? Pero puestos a pedir. Puestos a pedir, si fuera así como... A ver, no tengo nada en contra de los rubios, ¿eh? Que también es muy guapo. Maravilloso. Te dejo con tu mojito un ratito, pero es muy poco, porque voy a por tu cita y te la presento en TV. Vale, vale. A por qué es. Muchas gracias, guapa. Gracias, guapa.